Me choca un poco ver como, no un poco, un mucho, ver como se une nuevamente la palabra guerra y los medios empiezan a hacer eco de ella. Ahora contra el huachicol el robo de combustibles porque en 2006 esta palabra guerra también fue puesta pero al lado de narcotráfico. Dos guerras en México en los últimos 12 años, aquello fue en 2012, perdón, en 2006, en diciembre y esto pues empieza en 2019. Los municipios que conforman el Triángulo Rojo, epicentro del robo de combustible en Puebla, viven una ola de violencia desde las últimas 48 horas, mataron a cinco personas, dos mujeres, un elemento de la Policía Federal y luego me llama la atención como dice que acá se está librando esto dentro del marco de un combate declarado por el gobierno federal, otra vez un combate declarado. Entre los homicidios, pone aquí la palabra destaca, que me llama también mucho, destacables son todos los asesinatos. Entre los homicidios registrados durante las últimas 48 horas se menciona el de Rafael Alvarado Martínez, policía tercero de la Gendarmería que fue uno de los ocho agentes atacados durante una emboscada en la carretera federal Puebla-Teguacán a la altura de San Salvador-Huixcolotla. El ataque ocurrió el día de ayer a las 22 horas y resultaron heridos tres oficiales más que están estables y serán dados de alta en las próximas horas. No hay responsables detenidos, no se sabe qué fue lo que pasó. Hay que señalar que el municipio fue evidenciado a nivel nacional en 2016 cuando se documentó la venta ilegal de hidrocarburo a plena luz del día en la central de Abasto. Además, en los últimos meses se han registrado decenas de asaltos a transportistas en la zona. Además, habla de las mujeres que fueron asesinadas en otros municipios. Otro de los municipios del Triángulo Rojo, que está más cerca de la capital poblana, es Tepeaca, donde en los últimos dos días se han registrado tres asesinatos, entre los cuales se encuentran dos mujeres cuyos cadáveres presentaban huellas de violencia. Los cuerpos fueron localizados la mañana de este martes a un costado de un camino vecinal en la localidad de San Hipólito, Xochiltenango. Sin embargo, las autoridades no han revelado mayores detalles del caso, pues las víctimas no han sido identificadas y, por lo tanto, pues pudiera ser que ni siquiera estén relacionadas con esto del huachicol. Digo, y para los medios es más chido poner ahí cinco víctimas del huachicoleo, ¿no? En fin, en este mismo municipio, pero en la localidad de San Nicolás, Sollapetlayoca, Dios mío, se registró una ejecución a plena luz del día y frente a un jardín de niños donde un hombre fue asesinado por sujetos a bordo de una camioneta, además de que la esposa de la víctima resultó herida. El quinto homicidio, documentado en las últimas 48 horas en el Triángulo Rojo, tuvo lugar en una gasolinera del municipio de Tecamachalco, donde un sujeto asesinó a otro de varios disparos a quemarropa. La estación de la cadena BP se ubica a la altura de la harinera y, de acuerdo con los testigos, la víctima intentó correr y refugiarse en una tienda de autoservicios situada a un costado, pero fue alcanzado por las balas justo en el acceso principal. Aunque de forma oficial no se ha establecido una línea de investigación, no se descarta que se haya tratado de un ataque directo y no de un asalto, cuya hipótesis también sigue abierta. Y luego habla aquí un poco de la problemática de este lugar, el Triángulo Rojo, como le llaman. Aunque este martes personal de seguridad física de Pemex aseguró una pipa de gas LP que estaba siendo abastecida en una toma clandestina ubicada en terrenos de cultivo de los Reyes de Juárez, también parte del Triángulo Rojo, la problemática de esta zona se ha diversificado. Aunado a la ordeña de los ductos de la paraestatal, la carretera federal Puebla-Teguacán y la autopista Puebla-Orizaba, se han convertido en una zanja de alto riesgo para los transportes de carga por los constantes asaltos que se registran desde Esperanza hasta Tepeaca. Esto el día de ayer alguien entró a comentarlo ahí a la transmisión, recuerdan, ahí entró a decir que era peligrosísimo transitar por Puebla en las carreteras que van a Veracruz o las que van de ahí, por ejemplo, a la Puebla-Teguacán, las que van de Puebla a Oaxaca, que era muy peligroso. Así mismo se encuentra el problema del vandalismo a vagones del tren, cuyas bandas que se disputan el control de este ilícito han desatado una ola de violencia en municipios como Acatzingo, donde tan solo durante el último fin de semana se registraron dos enfrentamientos. Como ustedes ven, se habla de diferentes delitos dentro de estos mismos municipios, no es todo robo de combustible, hay también agresiones directas, no sabemos de qué tipo haya sido el altercado que llevó al asesinato de esta persona que trató de refugiarse allí en un centro comercial, y tampoco sabemos cuál es el motivo por el cual mataron a estas dos mujeres. Lo que queda claro es que uno de los asesinatos, el del Policía Federal, de la Gendarmería, pues está ligado con el tema del robo de combustibles. Los demás, pues no sabemos, no podríamos descartar que estuvieran relacionados con hechos que sean completamente diferentes. No veo cómo se puede relacionar que encuentren a dos mujeres en diferentes lugares, heridas, no sé, severamente golpeadas, y que esto tenga que ver con el robo de combustibles. No lo encuentro, ¿no? Pero pues lo liga, ¿no? Crece la violencia en plena guerra contra el huachicol en este titular. Ahí se los dejo, compas. Saludos. Saludos.